El teatro para mí es decir en voz alta lo que merece ser escuchado por las personas en comunidad. El teatro para mí es un ejercicio lúdico que nos ayuda a autodescubrirnos, a trabajar con los otros, a crear historias del mundo como nos gustaría que fuera y no solamente como es. El teatro para mí es una oportunidad de imaginar mundos posibles y de aprender a trabajar en equipo. El teatro es ese coso que nos ayuda a observar lo que normalmente solamente miramos y que creo que en esa misma situación nos enseña y nos hace que seamos parte de una misma comunidad de observadores. Asimismo aprendemos a compartir, a soñar, a jugar todos juntos. Y al final creo que el objetivo final final es que el teatro nos hace que respiremos todos como con el mismo corazón.